El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, ha inaugurado los campus científicos de verano. 120 alumnos de secundaria llegados de diferentes puntos de España con las mejores calificaciones, trabajarán para mejorar su formación y tomar contacto con la ciencia y la tecnología. Una actividad que busca despertar su vocación y que supone un valor positivo para la universidad y para la ciudad. En el bachillerato, conozcan la realidad de la ciencia y tecnología, aprovechen el verano para aprender cosas nuevas, también para aumentar y despertar las vocaciones y intercambiar experiencias estudiantes de toda España. Son estudiantes de fuera de Castilla-La Mancha y eso es positivo para la universidad que llega a esta vía nueva, para la ciudad que también nos contribuye a su difusión, a su promoción, a su conocimiento. Por su parte, Pilar Zamora ha resaltado la labor de los profesionales de la universidad y la colaboración entre ambas instituciones para el desarrollo de la ciudad. Asimismo, ha señalado la importancia de aprovechar el talento de los jóvenes para mejorar la sociedad. Nosotros queremos que Ciudad Real sea verdaderamente una ciudad universitaria con todo lo que conlleva de crecimiento y desarrollo. Tendré una reunión con el rector, como él decía, de trabajo, pero nosotros queremos potenciar todos los convenios de colaboración entre el ayuntamiento y la universidad. Hay que aprovechar el talento y hoy precisamente hablamos de talento y de ciencia. Cuatro programas sobre robótica, diseño de puentes, alimentos y tecnología química se desarrollarán en el campus de Ciudad Real hasta el 24 de julio.